¡Suscríbete! ¡Aquí hay ganas y todos los perros! ¡Ven a para la raza de los peruanos! ¡La purísima! ¡Y hasta Cruz de Fiel! ¡Pura una hermosa! ¡Y vamos a llevar aquí un periódico! ¡Y agárra, mi mamá! ¡Ven a para la raza de los peruanos! ¡Ven a para la raza de los peruanos! ¡Llega a para la raza de los peruanos! ¡Llega a para toda mi raza de los peruanos! ¡Llega a para la paz! ¡En Catepec! ¡Y arriba en esto ya! ¡Pura estada de México! ¡Y Moreno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!